La señora Lenia Batres nos llamó cobardes a los titulares del Poder Judicial de la Federación. Nos ha dicho privilegiados, nos ha dicho corruptos, y hoy le respondo. ¿Quién es más cobarde, señora ministra? ¿El que insulta desde la superioridad que le otorga el poder? ¿O el que alza la voz y da la cara sabiéndose en completa desventaja como hoy lo hacemos todos nosotros? ¿Quién es más cobarde, señora ministra? ¿El que amenaza con iniciar carpetas de investigación por hacer un paro laboral? ¿O quien legítimamente defiende no solo sus derechos, sino a la república misma? Aquí estamos todos, ministra. Ni somos cobardes, ni tenemos miedo. ¿Quién es más cobarde, señora ministra Lenia Batres? ¿Quién no se atreve a decirle a su jefe que lo que está ordenando es una aberración y un ataque directo a la república por miedo de dejar de ser arropada por el poder? ¿O quienes defendemos el futuro de este país desde nuestra diminuta posición? Le pregunto también, ¿quién es el corrupto? ¿El que acepta un cargo para el que no está capacitado? ¿O el que se gana su espacio compitiendo lealmente entre un enorme universo de juristas profesionales extremadamente capacitados y en una competencia pareja? ¿Quién es el privilegiado, señora ministra, al que le regalaron una de las once sillas más importantes que puede ocupar un abogado en este país? ¿O quien se ha ganado a pulso su lugar? ¿Quién es el privilegiado, señora ministra, quien pasó de estar en una vecindad intercambiando insultos con sus vecinos a un puesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿O quienes empezamos desde abajo y con mucho esfuerzo y sacrificio, dedicación, fuimos alcanzando nuestras metas? Aquí ni somos corruptos ni somos cobardes. ¡Nuestro! ¡Nuestro único privilegio, señora ministra, es formar parte de un poder autónomo e independiente. Nuestro único privilegio, señora ministra, es tener la oportunidad de amparar al indefenso. Nuestro único privilegio, señora ministra, es estar del lado de la razón y de la justicia. Nuestro único privilegio, señora ministra, es poder andar en las calles con la frente en alto. Nuestro único privilegio, señora ministra, es poder ver a los ojos a nuestros hijos convencidos de que estamos haciendo todo por defender el país que les vamos a heredar. Nuestro único privilegio, señora ministra, es formar parte del Poder Judicial de la Federación. ¡Larga vida al Poder Judicial de la Federación, autónomo e independiente! ¡Que viva el Poder Judicial de la Federación! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!